En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba se dictó una conferencia abierta sobre fotogrametría digital terrestre en la cual se explicó el instrumental disponible, el software y las distintas técnicas de procesamiento digital de imágenes para modelos en 3D. Tenemos la visita del profesor Salvatore Barba, que es un profesor de la Universidad de Salerno que nos visita porque está dictando un curso de fotogrametría tanto para nuestra facultad como para la Facultad de Arquitectura en el marco del convenio de doble titulación que tiene nuestra facultad con la Universidad de Salerno. Hemos desarrollado un curso de fotogrametría digital, es decir, cómo desde algunas tomas fotográficas obtener información y medición y modelado tridimensional así como de objetos, de arquitecturas o de campos. Y antes los relevamientos se hacían por medio de herramientas topográficas ahora y el avance de las herramientas digital nos permite conseguir una precisión más y en menores tiempos y con mayores detalles y además la idea que estamos intentando llevar a cabo es aquella de hacer levantamiento con esta nueva metodología pero desarrollando algo de bajo coste. Así que no necesitamos de invertir mucho dinero en las herramientas sino más en la formación de nuevos ingenieros y nuevos arquitectos.